El presidente Gustavo Petro juró cumplir la constitución y las leyes de la república, esto es, respetar el régimen, la separación de poderes y al ciudadano titular de la protección del Estado y de las garantías del derecho internacional, los derechos humanos, que lleva a susurrar a los cercanos al actual jefe de Estado sobre la necesidad de convocar una asamblea constituyente para declarar la República Bolivariana de Colombia, antes de conocer el resultado de la actual legislatura ordinaria que termina el próximo 19 de junio y antes del resultado electoral del 29 de octubre, en donde la coalición del pacto histórico que se mantiene unido frente a los 33 partidos políticos alimentados y engolosinados con el presupuesto nacional, caerán en la trampa de los avales y de la quemazón de los candidatos. En la constitución no existe la posibilidad de diluir el control de la constitucionalidad de la corte constitucional. ¿Un general de la República le haría el favor a esto? El presidente de la República no es el coronel Chávez, tampoco el laureano Gómez o el ingeniero civil formado en los Estados Unidos y general Gustavo Rojas. El transiller Álvaro Leiva enseña a sus contertulios que la constitución política del 91 establece unas reglas claras para su reforma y exige un temario, una eventual reforma vía constituyente, cosa que no contemplaba la anterior constitución. ¿Cuál es el temario y cómo se convocaría a la constituyente que no podría extralimitarse? La revista Semana ha recogido versiones sobre el fracaso del cambio y el hundimiento de las reformas, así como la soledad de los ministros en desayunos con los congresistas en Bogotá o en la visita del ministro Zuna a Cúcutá para exponer como doctor profesor las leyes de su cartera. La presidenta del partido de la U, doctora Dilian Francisco Toro, desautoriza al representante de la Cámara que firmó el proyecto de reforma a la salud, descorchada contra la bancada de su partido. Ojalá en ese desorden no se pierda el esfuerzo de lograr un acuerdo con las 22 organizaciones criminales organizadas que impiden la paz y la convivencia entre los colombianos. El maracán reformista promete arrasar, se hundirá como un titánico. Ojalá no nos sepulte nuestro Vesubio, el nevado de Ruiz.